¡Eh! ¡Pero no la vas a cantar! ¡Una mentira! ¡No se chiquilla en la paz! ¡Una vez nada más en mi muerto! ¡Brilló la esperanza! ¡La esperanza que alumbra el camino de mi soledad! ¡Una vez nada más! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Una vez? y se entrega el alma con una dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón una vez se entrega el alma con una dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Gracias!